¿Pensaste que el COVID te dejaría sin festejos? ¡Para nada! Usá tu imaginación, ponete tu mejor tapabocas y vení a festejar a lo grande. La fiesta virtual la armamos en equipos. Te esperamos en nuestro sitio web para que conozcas las bases y condiciones. Impresionantes premios, heladeras, computadoras, tablets, microondas, LED, muebles y 50 premios más. ¡Sumate! ¿Qué esperás? Dale que la fiesta del profe se vive a lo millennial y con la mejor onda. ¡Invita el SEDEM!